Mónica y su esposo viven en esta casa rodante. Nos enfermamos, perdimos trabajo, vendimos muebles, carro, hasta quedar donde estamos. Esto sucedió desde hace un poco más de un año, su renta es de 500 dólares mensuales. Muy difícil, viviendo de esas condiciones es terrible. No luz, con una planta de luz pequeñita, no servicio de agua, nada. Ellos son parte del creciente número de hispanos que están viviendo en las calles de Los Ángeles. Según el World Population Review, la falta de vivienda asequible, desempleo, pobreza y bajos salarios son las principales causas por las que en el país hay sobre medio millón de personas sin hogar. California es el estado más impactado, actualmente hay más de 170 mil desamparados y el número de latinos bajo esa condición incrementó significativamente en varias ciudades. En San Francisco, la cifra aumentó un 55% del 2019 al 2022, mientras en Los Ángeles, el alza en los últimos dos años fue del 26%. Un problema que continúa agudizándose, de acuerdo a organizaciones que ofrecen servicios a personas afectadas por esta crisis. Estamos viendo especialmente en lo que es la distribución de comida que sabemos nosotros. Es que más personas que tienen trabajos, que tienen oficios, buenos trabajos, están al borde de lo que es la crisis de pocas.